Yo te bosté, de mi vida te dejé, yo te dejé, de mi vida te saqué, yo te borré y por otro te cambié Y de mi vida te dejé, y ahora me voy a acostar, y sola por ti yo voy a gozar Yo te dejé, de mi vida te cambié, de mi vida te dejé Y yo te cambié, por otro yo te dejé, y te dejé, te cambié Y te dejé, por otro yo te dejé, y te cambié